¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros. Yo sé que quizás muchos de ustedes están cansados de que diga esto, pero básicamente yo soy streamer, youtuber, y lo digo para la gente nueva que me conoce, pero los de siempre, ya saben quién soy. Esto ya hace casi dos años que soy streamer, digamos, y me dedico 100% a esto, y a YouTube, digamos, todo lo que es las redes sociales. Entonces, tengo, digamos, una base como para explicarles más o menos qué es lo que tienen que tener ustedes para poder laburar de este rubro nuevo, ¿no? Que es el stream, la creación de contenido. Porque mucha gente se piensa que es algo fácil y sencillo, sobre todo la gente de la tele y sus abuelos o sus tíos que dicen, ah, vos que estás ahí sentado en la PC haciendo plata fácil, y no es fácil, amigo. Requiere una inversión y una idea de fondo. Así que en este video te voy a estar enseñando qué es lo que tenés que comprar y lo que tenés que tener en cuenta para poder vivir del stream o, básicamente, ser creador de contenido. Déjame decirte que si ya tenés uno de estos, ya vas a poder iniciar, pero te va a ser mucho más difícil con uno de estos que con una de estas. ¿Por qué? Porque una PC Gamer, amigo, o una PC, te permite hacer muchas más funcionalidades que un teléfono. Como, por ejemplo, a la hora de crear contenido en YouTube, hacer miniaturas un poco más producidas. Hay gente que se las rearregla, amigo, y edita videos y hace miniaturas con el celu, los renderiza con el celu, los sube con el celu y demás. Pero, no sé, yo la verdad eso nunca lo hice, desde que arranqué siempre tuve una PC. Arranqué una PC bastante chota. Arranqué con esta PC, digamos, la PC de 17.000 pesos, que como su nombre lo indica, me salió 17.000 pesos en su época, mucho más barato que un celu siquiera. Y, obviamente, como dije, la computadora te da muchas más funcionalidades que un teléfono. Y es mucho más cómodo a la hora de hacer streaming. Pero lo que voy es que si tenés un teléfono celular, un móvil, como dicen los españoles, ya tienen la opción hoy en día de prender stream desde YouTube o desde Twitch, desde el celu propio, y podés ponerlo en una mesa con un trípode y empezar a hacer IRL. Pero lo malo de andar haciendo stream con el celular, digamos, no deja de ser un celular que está diseñado y hecho para otra cosa, que no es el streaming. Se te va a acabar muy rápido la batería, se te va a fundir la batería, digamos, se te va a durar mucho menos que de fábrica, obviamente, pero la vas a agotar mucho más rápido que un uso normal. Digamos, si vos usas el teléfono para streamear, se te va a agotar mucho la batería y se te va a romper la vida útil. Básicamente, yo tengo un amigo, Gonza, que streameaba con el celu, y básicamente el celu no le dura nada la batería ahora, tipo, lo carga dos veces al día, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no puedas streamear ya y arrancar a crear una comunidad con un teléfono. Pero lo que yo te aconsejaría es que trates de tener, aunque sea una PC, ya sé que no todos pueden tener una PC gamer porque es más cara que la mierda, pero una PC barata con componentes usados o simplemente la PC de la abuela, ya conoces, podés arrancar a hacer IRL y poder ver Twitter a la vez que streameás, a la vez que charlas con la gente, podés reaccionar, que con el teléfono no vas a poder, simplemente con el teléfono es para hacer una especie de IRL por la calle o por tu casa y nada más, hablar con el chat que te aparece acá en la pantalla. Pero te recomiendo una PC. Una vez que damos el salto a la PC, del celu a la PC, vamos a necesitar si o sea una cámara web para poder vernos en el stream. Yo tuve la suerte de conseguir una cámara GoPro muy barata, son de estas que tienen pantallitas, la GoPro 04 Silver creo que es. Y nada, esto la verdad que con una capturadora, que es básicamente lo que ven en la miniatura, es esta cosita de acá, que me salió alrededor de mil pesos, es básicamente lo que capta la señal de la GoPro y lo transforma en una cámara web a la GoPro, que con esto, con este aparatito de acá, este aluminio, este es un cable HDMI común y corriente, que va a un micro HDMI a la cámara. ¿Qué pasa? Con este aparatito, con esta capturadora, podés streamear desde cualquier tipo de cámaras, que tenga obviamente la entrada de micro HDMI, como ven la GoPro me entrega esta imagen, que se ve bastante amplia, a mí me gusta porque se ve todo lo que es el setup, digamos el fondo, y con una cámara web común y corriente no se vería, porque no tiene el angular de la GoPro. Pero déjenme decirles que yo no arranqué con eso, eso me costó 14 mil pesos y yo no tenía plata como para arrancar con eso. Amigos, desde ya les digo que yo arranqué de cero, con cero pesos en el bolsillo, amigo. Y si yo pude lograr venir y mudarme, comprarme las cosas que me gustaban y laburar con cero, ustedes también pueden hacerlo, así que motívense y métanle guachos. Yo guachos arranqué simplemente con el celu, a streamear tipo, obviamente con la PC, pero con el celu lo usaba como cámara web, con una aplicación que se llama DroidCam. Esa aplicación que está ahí, la abrís, o sea, la ejecutas en el Windows y la ejecutas en el celu, y por medio de Wi-Fi, así como es el celu sin cables ni nada, ya te transmite una imagen de cámara web, boludo. Lo que sí, vas a tener que tener conectado constantemente la batería del teléfono al cargador, porque, o sea, con el cargador, porque si no se te acaba la batería. Lo malo de esto, como digo, es que consume muchísimas baterías del celu y te puede acortar la vida útil de la batería de tu celu. Así que yo te recomendaría que, si lo vas a usar, usalo, pero por poco tiempo, ponerte una meta en el stream, como para llegar a comprarte una cámara web, que te recomiendo una cámara Logitech C920, que con esto, amigo, te sobra y te alcanza para ser streamer. Muchos streamers súper conocidísimos, hoy en día siguen usando esta camarita, todavía no dan el salto a una cámara como esta, a una cámara como la que tengo yo para grabar, porque ya entrega una calidad bastante decente. Este tipo de cámaras web es simplemente una cámara que lo conectas al USB de la compu y ya está, no necesitas más nada. Si vos querés streamer con una GoPro, con una cámara como esta, con mucha calidad, vas a necesitar sí o sí una de estas capturadoras para poder capturar el video bien fluido, como ven, a tiempo real y que se vea bien. Bien, una vez que tenemos la cámara, lo que nos falta es el sonido. Es algo muy importante. Yo diría que es mucho más importante la calidad de sonido que la calidad de video, porque si la gente ve una mala calidad de sonido, se va. Pero si ve una mala calidad de video, pero con una buena calidad de sonido, se queda, boludo. Eso lo he comprobado, boludo. Yo cuando arranqué, arranqué básicamente con un micrófono que tengo por acá. A ver si lo encuentro. Básicamente arranqué con este micrófono, que es un micrófono corbatero, solapero. Ven que se pone a la, digamos, acá. Puedes hacer entrevistas. Pero tiene la ventaja de que es un micrófono condensador. No tiene rubitos raros ni nada. Tipo, vos conectás el jack a la PC y lo tenés acá. Tipo, lo pones acá o lo pones en una lata de aerosol, como la que yo tenía. Que los que sean veteranos del canal se acordarán de esto. Yo ponía la cosita ahí y tenía esto como micrófono. Amigo, déjame en los comentarios. Gasti, yo me acuerdo. Si te acordás del micrófono de 40 pesos. Con este micrófono se escucha bastante bien, pero la única macana es que es omnidireccional. ¿Qué significa? Que se ve, que se escucha todo lo de el entorno. Y después di el salto a el Fifine T670. Que es un micrófono cardioide. Que se escucha todo lo que capta del micrófono para el frente. Y por detrás lo capta menos. Entonces los autos de la calle no se escuchan tanto en el stream. Y se ve mucho más fachero. Obviamente es para el stream que tenga un bracito como este. Bien épico. Y algo también muy importante que vas a necesitar sí o sí para hacer stream. Es, no me digan que no. Sí o sí tenés que tener dos monitores. En mi caso tengo tres. Porque para mí es súper necesario. Pero sí o sí necesitas dos. ¿Por qué? Porque en uno, por ejemplo, como ven, estoy acá. Imagínense que jugando o reaccionando a algo. Y en el otro sí o sí tenés que tener el OBS. Para ver bien el tema de los sonidos. Cuánto llevas en stream. Si se ve bien. El tema de las escenas y demás. Tipo, sí o sí vas a necesitar dos monitores. Obviamente podés arrancar con uno, pero vas a tener que minimizar, volver a ver. Y es un poco enquilombado. Si podés, comprate uno de esos monitores de tubo, como el que tenía yo antes. Un monitor de esos viejos. Lo pones con VGA a la placa de video y ya está. Ya tenés un monitor secundario feo, pero funcional. Como yo tuve mucho tiempo. Los que sean también veteranos del canal se acordarán del monitor de tubo que yo tenía acá. Que andaba bastante bien. Después el tema de periféricos, mousepad, toda esa vaina. Pueden tener lo más chocho, lo más soso, lo más poronga. Un Genius, un Noga. Total, esas cosas no importan tanto. Ya si te querés dedicar un poco más a los juegos y demás. Vas a ir de a poquito avanzando. Pero esto ya es súper opcional. Eso es más comodidad y lujo que otra cosa. Porque yo podría tener tranquilamente un Genius o un Mouse Noga que me serviría igual a lo que hago ahora. Porque como ustedes saben, yo no soy súper profesional en los juegos ni nada. Juego súper casual. Y hago más IRL, digamos, just chatting, hablando con la gente y esas cosas. Reaccionando y esas cosas. Obviamente además se está a decir que si querés una cámara como la que tengo yo, necesitas un trípode. Después, como digo, tema sillas, tema mesa. O sea, todo eso es totalmente bijotada y que puedes ir viéndolo de a poquito en el futuro. Porque son cosas de lado, ¿no? Digamos, lo importante que necesitas es tener una PC. Si querés jugar a la vez que streameas, tiene que ser una PC Gamer. Con una buena gráfica, que tenga un buen códec para poder renderizar y poder streamear bastante fluido. Después, dos monitores que sean lo más baratos que puedas. Pero tener dos monitores para hacer un trabajo más fluido y cómodo. Una buena cámara o una cámara web o el celu propio, como digo, con Droidcam. Después, un buen micrófono que si no tenés plata como para comprarte esto, que sale a 2.000 pesos o esto. Puedes usar el propio de los auriculares. Que se escuchan medio mal, pero bueno, podés arrancar. Hay mucha gente que lo hace así, que arranca directamente con el micrófono en los Auris. Pero por lo que vale un auricular y lo que vale este micrófono, te conviene mucho más el micrófono. Este se escucha mil veces mejor que este auricular. Y después, una vez que tenés esto, lo importante que necesitas, sí o sí, para ser streamer o ser youtuber, es un buen internet, boludo. Yo en este caso, en mi casa tengo fira óptica de 20 megas de descarga y 10 de subida. Justamente, bueno, ya lo saben, pero justamente me mudé a esta casa por eso, amigo. Porque yo en la casa de mi vieja, cuando vivía con mi madre, no tenía internet decente. Entonces tuve que mudarme a una casa, como ven, bastante precaria, chota. O sea, miren, para que, por si no me creen, miren lo que es este baño. Es un asco, literal. El baño de la terminal del Omnibus es mucho más lindo que esto. Pero, como digo, a mí no me importa. Lo que me importaba era solamente tener internet de fira óptica para poder streamear y cumplir mi sueño. Que a día de hoy lo sigo cumpliendo. Como ustedes saben, sigo trabajando de esto. Me sigue gustando una locura. Y ahí gasto y para rato, guachos. Pero lo que digo, si vos tenés más de 5 megas de subida, no de descarga, de subida, ya con eso vas a poder hacer un stream de calidad a 720, digamos. Pero te recomiendo que lo subas más. Yo, amigo, ahora hago streams en Twitch y en YouTube a la misma vez, o sea, al mismo tiempo, con 10 megas de subida. Y también juego, hago de todo. Digamos, como que me alcanza. Así que nada, guachos, por acá me estoy dejando el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Ya después de tener todas las herramientas, les queda el trabajo a ustedes. Entonces, digamos, de crear un buen contenido, de captar gente, de traer tráfico a su canal. Y, bueno, de a poquito y con constancia se va a ir logrando. Créanme, amigo, que yo lo hice un boludo bárbaro. Que tampoco es que sea amigo de Coscu ni nada. Tipo, yo he conseguido una comunidad bastante grandecita por mis propios medios. Bancándomela y estando acá día tras día. Y muchísimas gracias por su apoyo también. Que lo aprecio y estoy muy contento porque ustedes, la verdad, me cambiaron la vida. Pero nada, como digo, todo llega. Si tenés constancia y laburas mucho, nada, métanle en ganas y luchen por sus sueños, guachos. Que todo se puede lograr si se ponen las pilas. Pónganle en pilas, ganas y nada. Como ustedes saben, yo soy un argentino cordo de espiola. Pueden suscribirse, dejar un buen like, activen la campanita. Recuerden que tengo dos canales donde subo video casi todos los días. En este todos los días, en el otro, ahí vamos. Síganme en mi Twitch, en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y nada, como ustedes saben, yo soy un argentino cordo de espiola. Gracias a todos los que usan el código GASTIMERETINFORNITE. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!